Una grúa impactó con una infraestructura, dejando a sus ocupantes heridos, los mismos que se lanzaron de la unidad en marcha. Se trata de Paul Ruiz Navarro, de 18 años de edad, quien resultó policontuso, con una herida en la cabeza y fractura de tibia derecha, por lo que fue trasladado al hospital de Tarapoto y un segundo joven de 17 años. En este camión, que se llama más conocido como una grúa, que en este momento había chocado, había impactado directamente a esta pared que se encuentra en la bajada de Intiaco, cerca para llegar al óvalo de Intiaco. Ahorita en nuestra provincia de Bellavista, vemos que lamentable es lo que quedó. Tenemos conocimiento que el chofer y el copiloto fue trasladado directamente al hospital. Vamos a tratar de ver también lo que es la placa, el número de rodaje, para poder, para que ustedes, televidentes, cables auditor, tengan conocimiento. El número de placa es B5T-923. Ahí está, vi clarito el número de placa, que tenemos conocimiento que este vehículo había perdido, se había vaciado el freno. La Policía Nacional del Perú está siendo presente también para poder verificar qué sucedió en los hechos. Vemos. El hecho sucedió este miércoles por la tarde en la ciudad de Bellavista. Sus ocupantes resultaron heridos. Según un testigo, vio cuando el vehículo transitaba rápidamente, como si no tuviera frenos. Ingresó al terreno baldío y se empotró en la estructura de material noble que se encuentra deshabitada. Bueno, tenemos también unas manifestaciones de un testigo que había visto todo, el hecho que el señor se había aventado de lo que es de este vehículo con el conductor, se había aventado para un costado de la verba de, antes de impactar a esta pared. Vemos en este momento que el conductor no le aguantó el freno al momento de la bajada del bajar de la provincia de Bellavista para dirigirse para Fanjuy este Lóbalo cerca de de Intiaco. Vemos en este momento que así terminó este vehículo que venía tenía un destino me imagino a la ciudad de Fanjuy y pero sin embargo lo que comenta presume los testigos que este vehículo venía apagado pero bueno son manifestaciones de algunos testigos que tienen experiencia más o menos en vehículos pesados. Vamos a tratar de llegar un poco más a la información para poder qué es lo que pasó en este lugar un testigo refirió que corrió a ayudar a las personas que se trasladaban en el vehículo el mismo estaba apagado toda la gente y había mirado que está morfando o me chocaba con el coste aquí no sabíamos cómo hubiese sido esa acción de mira yo de verdad he corrido a ayudarlo al pata yo dije el pata está adentro el conductor el pata venía a velocidad mía disculpen por eso para mí que el carro se le ha apagado porque desde arriba venía una velocidad máxima el copiloto el copiloto se tiró primero lo vi allá allá donde el poste pasa y el chofer aparece aquí se tiró el poste pero la habilidad del pata que se tiraron se tiraron porque solamente el 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 señaló que la caja de cambios le jugó una mala pasada al joven conductor que no supo cómo reaccionar la caja de cambios no le habrá hecho caso y se pide yo para ver si ya según el freno que digo la caja de cambios no entra el freno tiene que tiene que esconderte pero a mí para mí ya cuando abrimió la velocidad para mí que se le acabe el carro ya no le ya no le ya no le no le aguanto el freno porque si si no te obedece el freno y funciona el timón la volante tiene para que se tire allá en el monte al monte de allá allá hay más monte desde allá me he venido no aquí ya la bajada es pendiente más y qué te dijo el copiloto cuando no se subieron estaba que me llamaba yo me fui al carro a ver si hay alguien más yo a mí me interesaba acá estaba la vaina claro el impacto era lo más importante que alguien esté ahí pero yo me subí no había nadie no es mal que eran los dos luego dos sí me dijo y se fue lo llevaron a ellos solo se trasladaron directamente no vino la gente un motocarrista se prestó y lo llevó sí